Sí, está claro que el equipo dio un nivel muy alto en todos los aspectos y pienso que esa es la línea a seguir que tenemos que coger ahora. Pero bueno, sí que es verdad eso, pero yo pienso que eso sobre todo psicológicamente nos puede venir bien, nosotros confiamos en nosotros, pero para tener más, si más cabe, más confianza. Yo pienso que la mayoría de veces que se nos han complicado los partidos han sido por errores, pero no errores que se puedan catalogar de normales en un equipo. Pienso que han sido fallos más grandes, de males despejes, de cosas que eso también trabajarlo, quizá puedes trabajarlo, pero pienso que es más un tema de concentración, de convicción a la hora de golpear el balón. Gracias por ver el video.